Saludos mis amistades de Facebook, soy Coach Gisela, donde ponte el forma con Gio Fitness Voy a ver si dos o tres se conectan, hoy es jueves 15 si no me equivoco Ayer fue el día de Valentine's, espero que toditas hayan tenido un super Valentine's maravilloso Saludos a las que se van conectando, puedes ir saludándome para saludarte Saludos Yadita, no te vimos hoy en el workout, te extrañamos Acabamos de terminar el workout hoy, hoy nos tocó Leg Days, estuvimos, saludos Gladys Estuvo un poquito fuerte hoy, hubieron algunos pasos que muchas de las muchachas al final estuvimos dialogando Cuál paso se le hiciera un poquito más difícil, después van a estar viendo mi video más en la tarde De la rutina que me tocó el día de hoy, pero el título que le puse a este video Y que quiero dialogar con ustedes esta tardecita, es la fuerza de voluntad no se tiene, se crea Muchas personas me dicen, es que no tengo la fuerza de voluntad Y esta semana yo he probado conmigo misma, verdad, porque todas pasamos por diferentes experiencias Pero esta semana ya que nosotras comenzamos la etapa número 2, la fase número 2 del programa que estamos haciendo De 80 días de obsesión, he encontrado que la fuerza de voluntad no se tiene, la fuerza de voluntad se crea Saludos, besos Yadira, saludos, te extrañamos muchísimo, así que vamos a ver cuando hacemos las rutinas juntas otra vez Te extrañamos muchísimo a todas las chicas La fuerza de voluntad no se tiene, se crea Y esta, hoy, especialmente ayer, tuvimos un workout bastante, bastante difícil No en cuestión de que los pasos se fueron bien difíciles de hacer Sino fue que un workout bastante pesadito Pero podíamos modificar, porque nosotros tenemos modificaciones para hacer, verdad Pero aún así, yo, ustedes saben que tengo dos tornillos en una rodilla Y uso unas rodilleras, como están viendo mis workouts Hoy van a ver que hoy estuve que usar dobles rodilleras Me tuve que poner la rodillera normal que utilizo para el ligamento Más las rodilleras que normalmente tengo puestas color roja Porque se me estaba haciendo un poquito difícil Cuando estaba en mi workout ayer, tenía en la mente Me quiero quitar, no quiero hacerlo más nada No quiero hacer este workout hoy Está demasiado difícil, demasiado complicado Está viendo ella muy rápido Yo me estoy perdiendo porque te tienes que aprender los pasos Una rutina de ejercicio de 50 minutos que estamos haciendo 45 minutos o 30 minutos, dependiendo de los que nos toquen el día Tenemos que aprender los pasos y ella va demasiado muy rápido Y eso me frustró ayer Hoy no, hoy no me frustró porque ella fue al pasito hoy Pero ayer la estaba bien frustrada Y en mi mente, mi mente me decía Me voy a quitar, no lo voy a hacer Voy a dejar que las muchachas lo terminen Yo no los quiero hacer más Y no resisto el workout Porque me estoy perdiendo primeramente Me están doliendo mucho las rodillas Y segundo, no tengo la fuerza para hacerlo Pero aprendí ayer que tenía que controlar No tan solo mi mente Sino tan solo lo que yo estaba sintiendo Que si yo tengo una meta Que yo quiero tener los abdominales que yo quiero tener Tener el cuerpo que yo quiero tener Porque yo tengo una meta para este verano Este verano yo voy a estar haciendo No sé si muchas conocen lo que es Spartan Bueno, apunté yo y mi hermana para hacer Spartan Juntas y vamos a estar haciendo Spartan con un equipo Y las que saben de Spartan saben que eso es Unos obstáculos bastante fuertes Así que yo le tengo que dar el 200 No el 100% El 100% no, el 200% A lo que yo estoy haciendo con este programa Para poder tener la resistencia Para yo poder hacer Spartan este verano Así que por eso es que estoy haciendo este programa Por eso es que me estoy enfocando muchísimo Mientras ayer estaba haciendo uno de los pasos Del workout que ya quería quitarme No quería seguir Pensé, Gisela, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres lograr y llegar a hacer? Y comencé a visualizarme en esos obstáculos de Spartan Si no lo hacía, no iba a tener la resistencia Si empujaba iba a tener la resistencia Y entonces hice el click de que sí La fuerza de voluntad no se tiene Sino que se crea Porque tú no te levantas con fuerza de voluntad Y dices, ay, estoy pompeada O voy a limpiar la casa O voy a fregar O voy a virar la casa patas arriba O voy a hacer de todo Y te acuestas con los mismos ánimos Y al otro día te levantas con los mismos ánimos No Tú te levantas por las mañanas con ese deseo Como que, ay, estoy cansada Estoy explotada Estuve un día súper difícil No tengo los ánimos Y tú misma tienes que empujarte Tú misma tienes que esforzarte A que si quieres virar la casa patas arriba Quieres cambiar los sillones Quieres mover todo para limpiar la casa Tienes que esforzarte para tú hacerlo Por eso mismo es que les dije Que la fuerza de voluntad no se tiene Sino que se crea Si tú quieres lograr algo Y tú quieres llegar a hacer algo Tienes que crear esa fuerza de voluntad Para tú poder terminar Lo que tú quieres Lo que tú comenzaste Y quieres llegar a lograr Así que ayer se me hizo bien difícil Hoy tampoco se me hizo fácil No se lo voy a negar Les voy a estar posteando el video después Que yo siempre les poste a ustedes Cuando lo termino de editar Algunos workouts que son lo más que me gustan Pero hoy dije No me voy a grabar los workouts que más me gustan Los pasos que más me gustan De workouts Hoy voy a grabar Lo más difícil que se me hizo El por qué Porque si yo nosotras no nos empujamos A que Ok, nos quedamos en que Todo lo fácil me gusta Me voy a quedar con lo fácil Todo lo fácil no vamos a tener resultados Tenemos que empujarnos A que si hay un paso En esa rutina de ejercicio Que es el más difícil que se nos hace Ese es el que tenemos que Mastering Como uno dice Perfeccionar Para entonces Nosotras poder lograr A dar un poquito mejor De nosotras Y hoy Eso fue lo que yo hice en mi workout En vez de grabar Lo que se me hacía más fácil O lo que podía aprender más rápido Grabé lo que se me hizo más difícil El día de hoy Quedó como quedó Porque no sé cómo quedó No lo he visto todavía Porque todavía no he editado Mi video de workout Después te lo van a ver Pero hoy les voy a enseñar La realidad De que a veces nosotros tenemos Struggles Nosotros tenemos dificultades Cuando hacemos el ejercicio Yo soy humana Paso por lo mismo Que toditas ustedes pasan Pero creo Esa fuerza de voluntad Cada vez que estoy aquí en el piso Cada vez que estoy en mi área de workout Que le doy play A ese workout video Para hacerlo con mis chicas Creo Esa fuerza de voluntad Porque en realidad No la tengo Yo no tengo la fuerza de voluntad De levantarme todos los días A hacer mis comidas Cinco comidas al día Tomarme mis suplementos Hacer mi workout con las muchachas Yo no tengo esa fuerza de voluntad Esa fuerza de voluntad Yo la voy creando Paso a paso Mientras las horas van pasando del día Mientras mi día va surgiendo Mientras yo sigo en este progreso Así que Las chicas que me han dicho a mí No tengo la fuerza de voluntad Para terminar el programa No tengo la fuerza de voluntad Para bajar de peso O no tengo la fuerza de voluntad Para comenzar Quítate eso de la mente Y comienza a crear Esa fuerza de voluntad Yo te puedo dar Todos los videos De motivación del mundo Me puedo conectar aquí Saludos María Saludos Angie Saludos Elizabeth Me puedo conectar con ustedes aquí Todos los días A motivarte Empujarte Puestarte recetas Puedes estar en mi grupo De 5 días con menos saludables Pudiste haber comprado El kit de pérdida de peso conmigo Y dejaste de hacerlo Pudiste Puedes ver todas mis recetas En el canal de YouTube Etcétera Pero si tú no comienzas A tomar acción Si tú no comienzas A crear Esa fuerza de voluntad Tú no vas a tener resultados Esto funciona Esto funciona Yo soy producto de producto Llevo 5 años Haciendo lo que estoy haciendo Con la espalda mala Yo estoy diciendo a mis chicas Hoy porque había un paso Que teníamos que Esforzarnos hacia arriba Y mi espalda no me deja Mi columna vertebral Es así Miren chicas Comienza así Y termina así Mi cadera derecha Está deslocada Tengo dos tornillos En las rodillas derechas Mi rodilla izquierda Está mala Porque mientras más Les pongo presión A la rodilla derecha Para que se esfuerza Un poco más Porque no la puedo Amantar como uno dice La otra se me afloja más Este hombro Lo tengo prácticamente Casi deslocado Porque me duele muchísimo Cada vez que voy a levantar Pesan Este va por el mismo camino Porque le estoy dando más A este Entonces Dejando pesas menos Fuertecitas con este Ya se me está un poquito mejorando Pero como quiera Me molesta Saludos La voy leyendo ahora Así que Con todo eso Que me pasa a mí Con todos los problemas Que yo tengo Que las chicas me escuchan Ellas pueden Si ustedes quieren Pueden estar un día Con nosotras En uno de los huelcas Para que ustedes Escuchen a los huelcas Con nosotras Yo las puedo invitar Para que hagan un día Con nosotros Ustedes me pueden escuchar a mí Porque yo les proyecto a las chicas El workout Ellas pueden escuchar Todo lo que pasa alrededor Les escuchan el workout Más lo que yo digo O haga Este Me escuchan gritando Me escuchan quejándome Me escuchan diciendo Ay Dios mío Esta tima nos va a matar Ay eso me dolió Ay Dios mío Lo otro Pero saben qué Aunque me duela Aunque grite Me empujo Sigo empujando Me trato al máximo Me picó Me lastimó un poquito No puedo Siento que no puedo Paro unos segunditos Vuelvo otra vez La cuestión es que tú sigas Que tú creas Esa fuerza de voluntad De terminar Lo que tú comenzaste Nadie Nadie en el mundo Te puede a ti empujar Para que tú logres eso Porque yo te puedo traer a ti Vamos a poner El mejor motivador del mundo No sé si muchas conocen A Joe Austin Vamos a poner Son motivadores cristianos Billy Graham Etcétera Y te puedo traer a Billy Graham De aquí Para que te diga Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Y pompearte Y tú te pompeas Pero ahora la verdad La que lo tienes que hacer es tú No lo va a hacer Billy Graham por ti No lo va a hacer Fulana por ti La que se tiene que empujar A lograrlo Eres tú Yo te pompeo Yo te motivo Yo te doy las llaves Las llaves al éxito Que tú tienes Que funciona Que sabemos que ya funciona Porque yo soy producto del producto Mis chicas están bajando de peso Y yo estoy poniéndome en forma Nuevamente Después que estuve tonificada Para hacer este programa Para darles resultados a ustedes Pero si tú no te mueves Y lo haces Nunca lo vas a lograr Sonia dice Es muy cierto Tenemos que enfocarnos En lo que queremos lograr Exactamente Saludos Saludos Xiomara Saludos ¿Cómo vas Xiomara? Hace tiempito que no hablamos No me están diciendo Cómo vas Con todito Así que escríbeme Por el inbox Así es como dice Sonia Es muy cierto Tenemos que enfocarnos En lo que queremos lograr Si prácticamente Yo lo veo de esta manera Todos los días Cuando yo bajo A mi sótano Mi casa Esto que ustedes ven aquí Donde yo me grabo Es mi área de sótano Mi segundo piso Donde yo tengo mi oficina Tengo todo Para mi área de workout Mi sala de entretenimiento Para la familia Que cuando la familia Viene a visitar Es que nos reunimos Y aquí Este es mi espacio ¿Ok? Si yo estoy aquí Y yo estoy haciendo mi ejercicio Cuando yo me paro Al frente de ese teléfono A grabarme Para ustedes Para que ustedes vean los ejercicios O me voy en live Haciendo ejercicios Para ustedes Lo primero que yo me enfoco Es Si yo Tengo una meta Voy a estar mirando A esa meta Completa No voy a dejar Que lo de acá me distraiga No voy a dejar Lo que de acá me distraiga Y me voy a desenfocar De lo demás Es como prácticamente Como los caballos Que le ponen esa No sé si se llama La gríngola O algo así Como que se llama Alguien que me ayude con eso Yo no soy tan Este Expresiva con esas cosas Pero la cosa que le ponen A los caballos Para que los caballos No miren para el lado ¿Por qué? Porque los caballos Se desenfocan rápido Un ruido Miran para el lado Otro ruido Miran para el lado Y eso es lo que yo hago Y eso es lo que tú tienes que hacer Cada vez que tú tengas una meta Que tú te quieres fijar Que te pongas Tus gringolas O grongas Que se yo Que como se llamen Y las comiences A utilizar Pero la tienes que utilizar A diario No es que hoy No tengo ganas No voy a ponerme las cosas No te la pones a diario Te levantas a diario Y te la pones Te gusta o no te gusta Porque esto es Como levantarnos A cepillarnos los dientes El ponernos saludables Comer saludables Hacer ejercicio Como levantarnos A lavarnos los dientes Tú sabes que te tienes Que lavar los dientes Tú sabes que si tú te levantas Y te tomas una taza de café Comes y te vas a trabajar O donde vaya Sin lavarte la boca Y le vas a hablar A alguien Te va a apestar la boca Y las personas van a ser Uff Esta la apesta la boca Tú te vas a dar cuenta Que la boca te apesta Pues tú sabes Que tú es tu responsabilidad Levantarte todas las mañanas Lavarte la boca Tú sabes que es tu responsabilidad Comer Tú sabes que A ti te gusta el cafecito Que lo necesitas Que si no te tomas el cafecito Por las mañanas Nadie te soporta en el trabajo Ni nadie te soporta en la casa Porque vas a estar de mal humor Porque no te tomaste tu cafecito En la mañana Lo mismo es con comer saludable Que no es hacer dieta Es comer saludable Con las posiciones correctas Con las cantidades correctas Las calorías correctas Y con hacer ejercicio Es algo que nosotras Ya vamos creando día a día Como un hábito Una necesidad Algo que ya es parte De nuestra vida Es algo que ya tenemos que hacer Hay días que yo no quiero hacer Workout Estoy súper cansada Agotada Pero yo sé Que tengo una meta Y tengo una responsabilidad Conmigo misma Con mi salud Y con mi cuerpo Y que no tengo que esperar Por nadie Para hacer que me motive O hacer mi rutina de ejercicios Las gringos Eso mismo Gracias Todas me dijeron las gringolas Gracias Gracias No estaba tan mal Elizabeth La salud es individual Y la salvación también Exactamente Elizabeth La salud es individual Y la salvación también Yo te puedo dar Las llaves del éxito Como les dije a ustedes Al principio Para que tú Hagas Tu Logres tus metas Bajes de peso Te pones en forma Como yo todos los días Les pongo a ustedes Videos Recetas Comidas Les demuestro mis comidas Les muestro fotos De transformaciones Pero Si tú no lo haces Si tú no tomas acción Yo no puedo estar en tu casa Empujándote Dale Levántate Que vamos a hacer ejercicio Dale Tienes que comer saludable No yo no puedo Eso está en ti Ya tú te digas Llaves del éxito Tienes todo en mi facebook Y el kit de peso Y el kit de peso Que yo tengo Para que tú logres Tus metas Así que todo eso Está en ti Gringola Gringola Me dicen las chicas Eso Ver las saludables Que se van conectando Así que miren chicas Todos los días Yo no tengo los ánimos Hay días que sí Estoy bien pompía Que les digo a las muchachas Vamos a conectarnos Estoy loca Para hacer las rutinas de ejercicio Me quiero conectar temprano Y hacer las rutinas de ejercicio Hay días como ayer Días como hoy Que O Los días que viene Lola Del mes Que Lola viene a visitar Que no tenemos Las ganas De hacer nada En absoluto Esos son los días Que nosotras Nos tenemos que esforzar más Esos son los días Que tú no tienes que dar Un 100% Esos son los días Que tú tienes que dar Un 200% Ese es el día Que tú te vas a levantar Y que tú vas a crear Esa motivación Esa Esa Como les puse En el título Del video Vas a estar creando Tú eso Ese día Esa día Que tú lo vas a crear Un 200% Los días que tú Estás pompeada Los días que quieras Hacer ejercicio Los días que vas a comer saludable Tú da tu 100% Y si quieres un 200% Lo das también Pero los días que no tengas ganas Ahí es que tú tienes que crear Esa motivación Esa fuerza de voluntad Para que tú logres tus metas Este camino no es fácil Yo se los voy a decir Cinco años aquí No se me ha hecho fácil He tenido mis altas He tenido mis bajas No tengo el cuerpo perfecto No estoy tratando De tener el cuerpo perfecto Pero lo hago Porque es algo Que ya me gusta Es algo que yo sé Que mi cuerpo necesita No lo hago simplemente Por inspirarte a ti O porque entres a mi Pues reto Yo comienzo aquí Como yo les dije La otra vez Las reglas de la casa Comienzan conmigo Yo tengo que comenzar A educar a mi hija A educar a mi esposa A educar a mi familia De que yo Si yo puedo Ellos también pueden Y que yo quiero estar saludable Son mi familia Yo las quiero saludable también Porque yo tengo que ser ejemplo Para mi niña Especialmente para ella Muchas de ustedes Que llevan años conmigo aquí Saben que mi niña Hace ejercicio conmigo Ella todavía Hace ejercicio conmigo Pero por las Como yo estoy haciendo La luna y media Ella está en la escuela No me grabo con ella Pero por las tardes Yo le pongo su workout Por Beachbody on demand Que nosotros tenemos Que tiene un workout Para niños también Ella se toma su shake Mi niña no necesita Bajar de peso Porque mi niña Es flaquita Pero la estoy educando A que cuando ya Ella crezca Ella no tiene Que vivir obesa No tiene que pasarle diabetes Alto colesterol Ni nada por el estilo Porque ya mamá Comenzó a educarla De que si podemos Vivir una vida saludable No es tan solo Que todo el tiempo Comamos saludable Que no podamos ir a McDonald's No podamos ir a Burger King Lo que sea No, nosotras nos podemos Dar nuestros gustos Cuando nosotras queramos La cuestión es saber Controlar Saber que Cuando lo vas a hacer Cuando lo vas a hacer Y tener esa fuerza de voluntad De decir Parar Voy a parar Y voy a continuar ¿Ok? También les quiero decir Me he escuchado A muchas chicas Dejen tomar agua Aquí Elizabeth dice Salud vida ¿Verdad? Ok, acabo de terminar Mi web Que estoy cansadita Muchas chicas me dicen Tengo que dialogar Con mi esposo O mi esposo No me deja O no sé qué hacer Etcétera Todas tenemos Relaciones diferentes Yo no puedo cambiar Tu matrimonio Yo no puedo cambiar La manera que es Tu esposo contigo Tampoco puedo cambiar La manera que tú eres Con tu esposo Yo creo en las mujeres Independientes Yo soy una mujer Independiente Yo vivo con mi esposo Hace 15 años Pero lo que yo necesite Para mí Para mí Yo no dependo De mi esposo Las ropas que yo me compro Yo no dependo De mi esposo Los zapatos que yo me compro Yo no dependo De mi esposo Para eso Los workouts Que yo hago La shake Lo que yo invierta En mi salud Yo no dependo De mi esposo Porque este es mi cuerpo Ok Yo no voy a esperar Que mi esposo me diga Yo decirle a mi esposo Quiero bajar de peso Y que me diga Ay tú estás loca Yo no voy a invertirle eso No te voy a dar un chavo en eso Entonces que yo me muera Que me dé un patatú Y todo el mundo Todo el mundo por allá feliz Y yo muerta Ya se te ve bajo tierra No Comiencen a valorarse ustedes Comiencen a amarse ustedes Porque si ustedes no comienzan A amarse tú Amarte a ti primero Amarte tu cuerpo Amar tu salud Amar tu vida Nadie lo va a hacer por ti Nadie te va a dar El mismo respeto Que tú le estás dando A tu cuerpo Y tu salud Así que la fuerza de voluntad Comienza contigo Tú no la tienes Tú la creas Así que el día de hoy Te invito a que comiences A crear esa fuerza de voluntad Que hay en ti Te caíste Levántate Siete veces cae el justo Ocho veces Diez veces Levántate No importa Yo me he caído Veinte veces en este camino Me levanto y sigo Me levanto y sigo Pero la cuestión es Que te levantes Y continúes Pero no es que tampoco Estés como un yo-yo Porque si vas a estar Como un yo-yo Pues entonces Mejor quédate en el piso Porque no vas a tener Ningún remedio No vas a ver Estos resultados Ni nada Así que no lo tomes Como un yo-yo Levántate Continúa Hay piedras en el camino Que se nos ponen ¿Verdad? Que en este caminar De bajar de peso Se nos pone en camino Nos tropezamos Pero continuamos Y seguimos Así que Crea tu fuerza de voluntad El día de hoy Anímate Tengo un grupo de chicas Súper buenísimos Que están súper 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 motivadas Nosotras Ya se nos unió Una chica más De Texas Que está con nosotras Haciendo las rutinas de ejercicio En la una y media No puedes hacer las rutinas de ejercicio Con nosotras Ni media No importa Pero si eres de las chicas Que necesitas el apoyo Habla Dilo Exprésalo Las chicas mías Saben que yo soy Bien comunicativa Ellas me escriben Y yo contesto De la única manera Que no contesto Es de dos de la tarde A seis de la tarde Porque ese es el horario Mío para mi niña Cuando llega a la casa Yo tengo que estar ready Ya con la comida y todo Y ese es mi horario Para mí Para ella Y yo atenderla Pero yo siempre contesto Siempre estoy motivando A mi chica Siempre estoy ahí con ellas Ella no está sola La que se cayó Se escocotó Y se fue Fue porque quiso Porque nos quiso la ayudar No se comunicó Nos quiso participar Nos quiso escuchar Nos quiso coger consejos Y se quitó Porque el camino más fácil Es quitarse Que el camino de seguir Porque el camino duro A seguir Así que yo siempre escojo El camino duro a seguir Porque el camino duro A nosotras nos enseña más De lo que nos enseña El camino fácil Sonia dice Mi esposa me apoya 100% Está pendiente Sí, se me está acabando Mi batida Y mis comidas y frutas Excelente Yo espero que ayer En vez de sacarte él a ti A pasear Tú la llegas a acabar A pasear Porque eso Mira Sonia eso es Maravilloso Es igual que mi esposo Mi esposo me apoya En lo que yo hago Él sabe Que yo como saludable Me gusta comer saludable En casa Él come lo que yo cocino Aquí no se cocina doble Yo he escuchado chicas Que dicen Es que me tengo que cocinar Mi comida Y cocinar la comida De mi esposo A mi niño No Por los caminos duros Porque por los caminos duros Solo los duros Los caminan Exactamente Lindy Y si no Y si estás caminando El camino duro Y se te está haciendo duro Y tú eres débil Asegúrate de empujarte Un poquito más Para que tú Te vuelvas duro Igual que el camino Nosotros nos fortalecemos Paso a paso En este caminar No es fácil Cuando yo comencé Yo tenía la depresión Ansiedad Fue un camino Súper, súper difícil Para mí al principio Pero no me quité Continué Me caía Me levantaba Seguía Empecé a crear de mí La persona que yo quería crear ¿Cuántos de nosotras No tenemos una meta De comprarnos un carro del año? Por ejemplo Yo mi meta Que siempre Eso lo estoy diciendo A mi esposo Yo quiero esos jeepitos Yo le digo Los jeepitos nuevos Que salieron ahora Que están bien nice Bien chulos Yo le digo a mi esposo Y yo es que Un jeepito de esos blancos Una meta mía Va a ser comprarme Tener un día Un jeepito de esos blancos Pero del año No importa si es año 2020 El año 2025 Pero va a tener uno de esos jeepitos O sea, yo tengo una meta fija ¿Estoy trabajando Para lograr esa meta? Claro que sí Nosotras nos empujamos A que si queremos un carro Nos empujamos A que vamos a tener ese carro Es lo mismo Con nosotras ponernos en forma Y bajar de peso No es duro No es algo que Ay Dios mío No tengo que comer vegetales Todo el tiempo No, hay una variación Chicas La cuestión es saber aprender Saber educarte Lo que estamos haciendo Vas a tener toda la ayuda Vas a tener todo el apoyo No vas a estar sola Tenemos una comodidad Grandísima de chicas Que nos apoyamos Y lo mejor es Que las chicas Que normalmente están conmigo One on one Que son las nenas Han sido las chicas Más fieles En mi grupo de reto Porque como están conmigo Ahí, ahí yo estoy Y encima de ellas Vamos El workout Comida Foto Esto Lo otro Detrás de ellas Pues se han mantenido Más fieles Y han sido Este Un poquito más Ha sido más consistente Que las otras chicas Pero Tenemos la comunidad Que siempre yo estoy pendiente De todas ellas Las que nos quieren Nos quieren Y las que quieren Quieren Esto es cuestión de tu querer Y crear esa fuerza de voluntad Así que chicas Las voy a dejar Ya terminé mi rutina de hoy Después se las posteo Ahorita por la tarde No sé a qué hora Se las voy a postear A las 5 O por la noche No sé Pero después les posteo Mi rutina de ejercicio Para que ustedes vean El día de hoy Como les dije Les voy a postear Lo que se me hizo difícil El día de hoy Porque miren Déjenme ver si puedo Subir la pierna Para acá arriba O bajar La pierna Esperen Si me voy a buscar una silla No se me vayan Aunque lo van a ver En el video Pero Se los voy a enseñar Miren Acá yo tengo Las dos rodilleras puestas hoy Hoy estuve que usar Las dos rodilleras Las rodilleras rojas Y la rodillera mía Robótica Que le hice a las muchachas Robóticas Porque hoy no se me hizo fácil Pero me quité No No me quité El día de hoy Así que les voy a postear Ahorita las rutinas de ejercicios Brenda Lee me dice Hola agua agua Esa mi fuerza Sale de mi fortaleza Cuando tengo hambre Me bebo toda la agua posible Si ese jeep es el que yo quiero El negro Pero primero quiero ponerme Más en forma Si se puede No puedo leerles restos Si se puede Gracias por todo El apoyo Que recibo a ustedes Hola Tilsa Saludos Exacto Pero Brenda Tienes que comer No solo tienes que beber agua 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 Tienes que también Comer Así que voy a estar detrás De ti ahorita Tomando mensaje Porque te está aquí en el grupo Y no me contestaste Los otros días Así que bueno chicas Me voy Tengo que tomarme El recharge Para recuperar La sintesis De mis músculos Que es lo que nosotras Utilizamos después del workout Comerme mi snack Después comerme mis comidas El día de hoy Pero las he solto A que crees Esa fuerza de voluntad Porque no todas Tenemos la fuerza de voluntad No la tenemos Nosotras la tenemos que crear Así que Besos y abrazos Las dejo Chao chao Espero que este video Las haya motivado a ustedes Y dale like Comparte Si lo quieres compartir Así que bye bye chicas Las dejo Bye